Hola bloquillos, bienvenidos al canal de Petois Ese de ahí es el pesadísimo, el de siempre horrible grabador que es B Y yo soy P, y estamos en un nuevo vídeo de Super Team Serie 5 Abriendo las cositas cosas que nos quedan de la serie Y dentro de nada ya vendrá imaginando la serie 6 y cositas de estas ¿Cuándo llegará la serie 6 imaginando, P? No lo sé, no empezó ni a hacerla Madre mía, no empezó ni a hacerla, esto no puede Pero estamos con los packs extras En este caso tenemos el Misión 5 El Fire Strike Después de los Super Ultra Mega Packs especiales de Banca Saul Que tenemos aquí a los dos Y a los dos trajes especiales, claro, de los dos Los dos coches de policía que son iguales Tenemos el Fire Strike, Misión 5 Entonces vamos a ver, creo que voy a abrir como siempre Lo que os digo siempre, están los dos packs para ver los dos variocolores ¿Sabes? El normal y el variocolor Entonces vamos a dejar el variocolor al lado Y vamos a ponernos con este pack Y como antes hemos hecho muy bien Vamos a leer lo que pone Wildfire Wildfire se sube en el giro Blaze Y lanza ¿Dónde estás leyendo? ¿Pero te lo estás inventando o es en el...? ¡Oh! ¿Qué pasa? Es que tú lo tienes... A ver... No, que lo estoy leyendo a mí, no te enteras de nada Eso, vale, 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 vale Un luce horrible, qué tío Wildfire Pero que te estabas inventando la historia, me refiero ¿Qué dices? Wildfire está subido en el giro Blaze y lanza llamas de fuego ¿Qué me estoy inventando? ¿Qué digo del texto? Estaba enfocando el texto ¡Oh! Wildfire Se sube en el giro Blaze Y lanza llamas de fuego Madre mía, qué invención, eh Estoy sobre la marcha Era para enfocar el texto Sí, tío, por favor Pero como no lo tienes enfocado Wildfire y su giro Blaze No, te inventes el texto Wildfire, giro Blaze, lanza llamaradas de fuego No digas se sube en que no está Y Water Rescuer se sube en el... ¡No digas se sube! Ojo Se sube en el fire track y dispara el chorro de agua Se acabó, dame esto Es que te ponen... Dame esto ahora mismo Y atrapa al villano y mételo en el fire track Lo siento, había dicho mételo en... ¡Oh! Fíjate, lo pone aquí Atrapa al villano ¡Oh, Dios! No me quiero meter aquí en el fire track ¿Cómo te llamas? Bueno, ya veis obviamente que son un casco de bomberos Y una llama ¿Qué? Es raro lo... Ah, vale, no es una... Es una antorcha Porque la llama, el fuego, ya salía en los Superfins Serie 2 ¿Te acuerdas? Sí, tú lo dices, ¿eh? Yo no me acuerdo ¿Tú qué te vas a acordar? Si tú no te coleccionas nada de esto ¿Tú los coleccionas y no te acuerdas de muchas cosas también? Dime de que no me acuerdo de los Superfins ¿Cómo se llamaba la llama de los Superfins? Ah, no me acuerdo ¡Ah! No me acuerdo de... Una cosa es que no me acuerdo el nombre Otra cosa es que... Retratado, cazado Persona No es lo mismo Le hemos cazado miloquillos No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo que no me acuerde del nombre de las llamadas ¡Catalli! 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 Pero me acuerdo que hay una llama ¡Catalli! ¡Catalli! ¡Catalli la llama! Dime tú alguno de la serie 3, venga Mmm... Golstar ¿Golstar? Sí ¡Ves, ya he dicho más que tú! ¡Qué suerte tienes! Me va suerte, ¿no? Me ha cortado por ahí ¡Sí, suerte! Tienes suerte ¿Y quién era Golstar? ¿Qué? ¿Quién era Golstar? El sheriff Ah, la placa de sheriff El sheriff La placa de sheriff ¿Y qué es una placa de sheriff? ¿Qué? ¿Qué es una placa de sheriff? Lo que llevan las de estos del sheriff ¿Qué? Pues no sé cómo se llama La de estos, la... ¿Esto estaba diciendo? No, la insignia del sheriff No es una estrella de oro Pues eso, la insignia del sheriff Es tan difícil es decir una estrella Pero es que no... Pero una estrella Hoy, vi, eres... ¿Qué es lo peor? ¡Jurísimo! Es horrible Pues me quedo tu fire strike ¿Te quedan...? Espérate, ponlo así Mira, hola, algún mola No toques Se siente, me has enfadado Pero que tienes que enseñárselo a los pelotillos bien Es que lo estás haciendo todo súper rápido y súper destino Y no vemos nada, ve ¡Oh! Y gira, y gira, y gira Y se va al infinito y más allá, fijaos ¡Oh! Y vuela, ve Si lo haces mucho, muy rápido No tiene nada ¡Hombre, no! ¿Cómo va? A ver Es que me encanta porque se enbra ¿Cómo que es que vuelas? Es que vuelas y va con la rueda Y aquí se monta, mira lo que guay Tiene como un trozo Ah, no, es el cinturón Es como una antorcha Esa antorcha humana Y está salida allí ¡Un villano malvado! Es como se lanzan las bolas de fuego ¿Cómo se lanzan las bolas de fuego? Ah, vale, aquí, mira ¿Dispara? Oh, dispara cosas de fuego para... Ah, 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 ah Voy a quemar toda la ciudad Oh, no, necesitamos ayuda ¿Qué haremos? Oh, va a quemar, voy a quemar todos los bancos Pondremos seguridad Pondremos seguridad Oh, superseguridad ¡Socorro! Necesitamos ayuda Pero entonces ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo el control del helicóptero Mil años más tarde Sale volando Ha salido volando Y aparece aquí Ha llegado Water Rescue Agua al rescate Me acaba de morir Water Rescue Water Rescue ¿Es el Super 5 o el coche? El Super 5 A ver ¿Y esto qué es? No se entera de nada Madre mía Ah, vale Sí, porque te subes aquí Mira, ves ¡Oh! ¡Te sube aquí! Ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! Te atacaré con mis llamas No podrás hacer nada Con mi agua Me mataría a mí mismo Contra el suelo A ver Tampoco es tan épico eso ¿Eh? Recargamos agua de nuevo Super Mega Cañón Doble rayo de agua Ha morido Hemos vencido Compañeros Super Zins Vamos a buscarlo Pero aquí hay fuego todavía Pe Oh, claro Hay fuego maligno Que va a llenar El banco de fuego Ya no hay barrera Ni fuego Ni nada La ha matado Pero no te preocupes Que tengo más Venga, pero yo te lo cojo ¡Ja, ja! Conseguido ¡Uy, mira! ¿Qué pasa? Tiene una escalera Sí ¡Oh! Y se puede colocar En algún sitio la escalera Ah, claro Para llegar más lejos A los juegos Claro Tenía la escalera ahí Fijaos Y se sube él En su escalera ¡Uy, dónde está! Está muy arriba ¿Cómo la vemos para llegar? Ya lo tengo Con esa escalera no llega ¡Uy! Va a abrir otro de los packs Madre mía Que historia que se monta este Lo va a romper Y lo romperé Con mis dedos Uno por otro Con la aquí Que si no Allí no llegó ¡He muerto! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué eres...? ¡Capturadation! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ajá! ¡Cazado! ¡Para siempre! Guardaremos la escalera ¡Y vamos para adentro! ¡Agentes! ¡Les traigo un villano! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Encerrémoslo en una de nuestras! Bueno En una de estas Sí En una caja fuerte ¡Encerramos al villano! ¡Sí! ¡Ajá! Lo que no sabían Es que el villano ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me he transformado En mi super mega forma roja! ¡Lanzo llamaradas yo solo! ¡Me esconderé aquí! ¡Oh no! Lleamos a la policía ¡Un momento! ¡Nosotros somos una policía! ¡Madre mía! Son peor que yo No se enteran ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo la victoria Sobre ¡Chuf! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Te creías que tú Eres el único que tenía Traje especial? ¡Chuf! También tengo Super Mega Doble Coche Especial ¡Chuf! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Chuf! 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 Parece que el villano ha decidido guardarse el solo en la sombra! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ha sido un gran trabajo para... ¿Cómo se llama? No sabe cómo se llama... ¡Water Rescue! ¿Water Rescue el solito? ¿No sabe otro Water Rescue? A ver... ¿Qué otro Water Rescue si es el mismo contraje especial? Pues eso, que digo que no está lo tanto también para ayudarse... ¡Ja, ja, ja! ¡Parece del universo alternativo! ¡Oh! ¡Yo quería un universo alternativo! Pues haz tú la historia... La he hecho yo, ¿no? Pues no hay un universo alternativo... Alternativo... Hay trajes especiales... Y mira... ¡Lanza agua de felicidad! ¡Bieeeen! Y esta ha sido la historia, bien... Muy bien, me ha parecido muy bien... Muy estupenda... Todo bien narrado... No ha sido nada caótico... Ni nada... Pero es que... ¿Cómo no va a ser caótico? Es la gracia de los muñequitos estos que sean... Mega caóticos, que sean súper guays... Y P colocando todas sus cosas de sus super packs... Ya tienes todos los packs de Super Teams, P... Ya no puedes abrir más packs... Ya no hay más packs en el Metacup... Ya, pero... Bueno, a excepción del Monster Roller Villano, que no lo tienes aún... Pero es entre la serie anterior... ¡Es que te tengo... Sí, sé que no tengo el Monster Roller Villano... ¿Y de quién es la culpa? Tuya, tuya... Dilo ya claramente... ¿Qué tío? ¿Cómo me...? ¿Por qué es culpa tuya? Lo quiero... Aún lo podemos cruzar... ¿Cómo me atacan? Es lo que me falta... Vale, P... Ha llegado el momento de despedirte ya de tus pelotillos... Después de haber montado todo esto del Banca Saul... Con todos los personajes y el Fire Strike... Fíjate que no hemos visto esto... ¿Cómo me voy a despedir? Es que tienes cada cosa... Ah, porque ahora sí que estamos en el universo alternativo... ¿Y cuál es tu preferido de los cuatro del vídeo de hoy, P? Aquí me gusta el casquillo... ¿En qué color? El rojo... El del universo alternativo número dos... Es que no ha salido en el vídeo de hoy... Me falta un agua... ¿Es la que se ha caído? No, yo te la he dado... ¡Ha perdido un agua! ¡Madre mía! No sabe dónde está... Pues nada, P... Decirte ya de tus pelotillos... No sé... Que nos vemos frotito en más vídeos de SuperCin... Espero que saquen más packs... Porque me gusta mucho conseguir estos así... Como súper especiales... Que no vienen en los sobres... Y nos vemos en más vídeos... Dale un mega 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 like... Que sabemos que os gusta mucho SuperCin... Y muchas visitas... Nos vemos en más vídeos... ¡Bye, bye!